Arrancamos este tu noticiero de viernes y hoy te hemos traído una nota espectacular porque queremos recalcar a todo el mundo que los adolescentes y los jóvenes sí leemos y para el express del día de hoy te traemos música, te traemos videojuegos, te traemos un ambiente que se ha vivido en la ciudad del alto con la filarmónica, todo eso y mucho más para explotar tu cabeza, este es tu noticiero pica Si bien los adultos aunque piensan que nosotros los jóvenes no leemos, pues que equivocados están Un estudio realizado en la Feria del Libro de Buenos Aires, Argentina en el 2016, dice que 9 de cada 10 jóvenes leyeron al menos un libro en el último año y no por obligación de nadie, sino por decisión propia ¿Sabías que los libros de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, La Saga de Crepúsculo, Los Juegos del Hambre y Game of Thrones están en la lista de los libros más vendidos del mundo? Así es, estos libros han vendido millones de ejemplares alrededor del mundo y también tienen muchas visitas en internet Estos libros en su mayoría son leídos por jóvenes Así es, jóvenes, adolescentes, millennials Actualmente en situaciones de no poder comprar un libro en físico puedes acceder al mismo mediante internet En internet existen una infinidad de bibliotecas virtuales, también distintos blogs y booktubers con quienes puedes compartir criterios y sugerencias de libros Y lo mejor de todo es que puedes acceder a ellos desde tu computadora, tablet y celular, el rato que quieras En Bolivia también existen muchos jóvenes escritores que arrasan en las redes sociales y tienen un montón de suscriptores Carla Ángelo Paredes, Nathalie Araníbar, Ani Vargas, entre otros Comparten sus obras en Wattpad, blogs o redes sociales personales con más de 40.000 usuarios y lectores que se registran cada mes Y participan de foros de debate, haciendo posible que las obras lleguen a todas partes del mundo mediante la red Así que sigamos rompiendo el perjuicio de que los jóvenes no leen Los jóvenes sí leen, y mucho ¡Pica te ubica! Seguramente conoces este juguete Pues el famosísimo soldadito de plomo nació en un cuento en 1838 Y se hizo realidad así que lo puedas tocar con una aleación de plomo, estaño y antimonio Sirvieron para planificar estrategias militares y obviamente después de un tiempo divirtieron a miles de niños en todo el mundo Se cree que se hicieron de ese material como parte de una campaña de las empresas para quitar la mala imagen del plomo No tardaron en cambiar del metal al plástico y transformarse en los soldaditos que conocemos en la actualidad ¡Pica te ubica! Malala Yousafai estudiará en Oxford La activista pakistaní que a sus 15 años sobrevivió a un atentado en su contra por defender la educación de las niñas Y que a sus 17 recibió el premio Nobel de la Paz Anunció la noticia en Twitter Entrará a estudiar filosofía política y economía Santa Cruz estrena un laboratorio de animación En el centro Simón y Patiño se inauguró un espacio destinado a los dibujantes Donde podrán hacer proyectos de dibujos animados, animación, videojuegos Además el centro dará cursos de animación que estarán reconocidos por la Universidad Gabriel René Moreno Una chica está grabando su risa y su voz para cuando ya no pueda hablar Se llama Lucy Linton, tiene 22 años y sufre de una enfermedad igual a la de Stephen Hawking Y como en un momento ya no podrá hablar Está participando en el proyecto de una U escocesa que guarda las voces de las personas antes de que las pierdan Hola Pica, soy Ling y estamos en el Gamer Sinfónico Bueno la idea ha surgido desde hace un año y medio más o menos Le decíamos al maestro que queríamos tocar música de los juegos, nosotros los chicos Y hasta que se animó el maestro y también se enamoró con la música y resultó en el concierto Al ver una sinfónica todos piensan que es muy serio Los chicos incluso hemos sugerido que todos estemos con una indumentaria de algún personaje que les guste Entonces de esa manera cambia la seriedad del asunto La variedad de música es increíble Entonces sugerir a todo el público, todos los chicos, invitarles a todos los eventos, conciertos que tiene la Filarmónica del Alto Porque vamos a seguir escalando más juegos, más propuestas y bueno, más sorpresas Final de tu noticiero Pica Esta vez te hemos traído mucha información y entretenimiento para tu cabecita Pero no olvides que en nuestras redes sociales siempre tenemos mucho más Este fue tu noticiero Pica Pica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!